Renovación de Karim Benzema y los cuatro jugadores jóvenes intransferibles en el Real Madrid. ¡Vamos a ello! Muy buenas a todos. Bueno, después tendréis el Q&A de todos los viernes, ¿no? Donde os voy a dar respuesta a vuestras preguntas, a unas cuantas por lo menos. Pero bueno, quería comentar antes, a una hora un poco menos habitual de lo normal, pero así no os acomodáis a ninguna hora. Así sabéis que puedo publicar a cualquier hora las noticias que hemos tenido últimamente en el Real Madrid. Sobre todo están concentradas en esa portada de marca. La primera, la renovación de Karim Benzema, que se va a unir, parece, a Luka Modric en las renovaciones de esta temporada. Luka Modric ya sabéis que renueva hasta 2022 con el Real Madrid, que acepta la rebaja salarial y que es algo que está prácticamente hecho. El mismo jugador no quiso avanzar más cuando le preguntaron en rueda de prensa, pero dio a entender que su objetivo era seguir en el Real Madrid. Las informaciones van en ese sentido también. Y el caso de Karim Benzema, pues que de nuevo renueva en silencio, sin hacer ningún ruido, ¿no? Sin ninguna algarabía mediática, sin ningún periodista pidiendo su renovación, sin absolutamente ningún follo para el Real Madrid, ¿no? Una renovación silenciosa como todas las de Karim Benzema en el Real Madrid. Que por cierto, bueno, hablamos de un jugador al que siempre es el Real Madrid el que llama a renovar y no es nunca el jugador el que pide un aumento salarial o expone sus condiciones, ¿no? Es el Real Madrid el que siempre se interesa por la renovación del jugador y el jugador normalmente, bueno, pues acepta las condiciones que le ofrece el Madrid, pues prácticamente a la primera, ¿no? Porque este sí que yo creo que está muy agradecido por jugar en el Real Madrid todos los días. Este Karim Benzema está, yo creo que también agradecido por ese apoyo, ¿no? Que le dio el club en ese momento tan complicado con el tema con Mateo Malbuena, ¿no? El Real Madrid sin hacer el ridículo que hizo el Barcelona en otras ocasiones, ¿no? Con lo de Messi y Hacienda. Pero sí que de alguna manera le transmitió, pues, su confianza, su apoyo, ¿no? Y no, digamos que no hizo caso a aquellos periodistas que pedían absolutamente, pues, la peor de las condenas para Benzema, ¿no? Echarlo del equipo, despedirle, dejarle sin sueldo y salario, pues, el Madrid no entró en eso. Respetó la presunción de inocencia y aunque es un tema que todavía anda por ahí coleando, creo, bueno, pues, lo cierto es que creo que Benzema está agradecido al Real Madrid en ese sentido y es un jugador que disfruta cada día, ¿no? De jugar en el Real Madrid. Y qué decir de este jugador, pues, que a los 33 años está dando una auténtica exhibición, ¿no? Día tras día. De hecho, es muy significativo que desde que salió Cristiano en el Real Madrid, si solo contamos los goles en juego y excluimos los penaltis, ¿no? Benzema ha metido más goles que Cristiano en la Juve desde que se fue en el Real Madrid, ¿no? Es un goleador, es un jugador 10, ¿no? 10 por la posición en el campo que podría ocupar, 10 por sus cualidades. Es un jugador que te llena el ojo, que cubre esa cuota de estética que todo cup grande se tiene que poder permitir, ¿no? Y es una auténtica maravilla, ¿no? Así que su renovación solo pueden ser buenas noticias porque da la sensación de que le queda gasolina, ¿no? Hablamos de 33 años, pero de un jugador que tiene muy pocas lesiones, que está en forma, está muy comprometido, no solo con el club, sino también con el cuidado de su físico, ¿no? Y se nota, se nota absolutamente, ¿no? Ya hemos conocido esos tratamientos que hace con mentosas, esa preparación tan exhaustiva, esa alimentación, ¿no? Tan detallada. Bueno, pues hablamos de un jugador que puede tener un desarrollo todavía de dos o tres años más en el más alto nivel. Y me parece muy buena noticia, ¿no? Lleguen o no lleguen Haaland o Mbappé. Creo que Benzema es un jugador que se acopla fácilmente a cualquier compañero que le pongas. Así que que lleguen estos jugadores no debería suponer ningún problema, ¿no? Estando Karim Benzema en la plantilla. Me imagino que este contrato que acaba de firmar, ¿no? O que va a firmar hasta 2023 va a ser el último en el Real Madrid. Que tras ese contrato sí que se marchará el Real Madrid. Y se marchará, por supuesto, por la puerta grande. Y yo creo que con el agradecimiento y el reconocimiento de prácticamente todos los madridistas, ¿no? Así que muy buenas noticias en ese sentido. Y algo que por mi parte era esperado. Pero que, bueno, pues está bien que se confirme, ¿no? Está bien que se confirme que Benzema seguirá hasta el 2023. Y que por lo tanto nos quedan dos temporadas que disfrutar con el delantero francés. Y vamos con los intransferibles, ¿no? Con los cuatro intransferibles. Los cuatro jóvenes que no se tocan, que no se venden según marca. Y que me cuadra bastante la información, la verdad, de Carlos Carpio en este caso. Y no son otros que los dos brasileños, Benícius y Rodrigo. Martín Odegaard y Fede Valverde, ¿no? Cuatro jugadores que tienen como característica común su juventud, ¿no? Fichajes que forman parte de esta estrategia del club de fichar grandes talentos jóvenes. Y que en el club, pues lo que se piensa de ellos es que tienen todavía muchas cosas que dar. Y mucho que mejorar, mucho margen de mejora. Y el Real Madrid quiere disfrutar, ¿no? De ese margen de mejora, ¿no? De ese incremento en el rendimiento de estos cuatro jugadores. Se ha hablado mucho de Vinicius, ¿no? De la posibilidad de que entre en un intercambio por Mbappé. Lo hemos comentado aquí en el canal. Las últimas informaciones dicen, tanto de marca como del chiringuito, ¿no? De Pedrerol, que el Real Madrid sabe perfectamente que el PSG está interesado en Vinicius. Pero que no va a entrar en la operación. Que el Real Madrid no va a aceptar que entre en la operación. Tiene contrato hasta 2025 y es un jugador totalmente comprometido, ¿no? Que disfruta mucho en el Real Madrid. Que lo agradece casi todos los días. Y que además está, bueno, pues está claramente a lanza, ¿no? Este jugador está claramente a lanza y sería ahora una pena auténtica perderse su desarrollo. El caso de Rodrigo, esta temporada es menos lucido. Porque justo cuando estaba en su mejor momento se lesionó. Una lesión gorda de estas de dos o tres meses. Que le ha tenido bastante tiempo parado. Y que ahora, bueno, pues está viéndose que le está costando un poquito coger el ritmo, ¿no? Le está costando algo más, ¿no? Pues de lo habitual en él, coger ese ritmo. Y lo cierto es que, bueno, pues esto no hace que el Real Madrid cambie sus planes con respecto a Rodrigo, ¿no? Sigue siendo un jugador en el que se confía muchísimo, con unas condiciones fantásticas para jugar al fútbol. Con una capacidad de adaptación a cualquier esquema muy reseñable. Y con un conocimiento del fútbol y un coco muy bueno, ¿no? Una cabeza muy buena. Y yo además creo que puede tener un papel importante de aquí a final de temporada. Porque espero rotaciones de Ciudad. Ya hablaremos del tema. Y Rodrigo creo que va a ocupar una posición importante en esas rotaciones, ¿no? También contrato hasta 2025 y otro jugador que no se va a mover del Real Madrid, según marca. Fede Valverde parece otro claro ejemplo de jugador que no se va a mover del Real Madrid. Es de... Tiene 22 años, Fede Valverde. Tiene contrato también hasta 2025. Y es un jugador que está mostrando, ¿no? Que está a un nivel altísimo ya y que puede dar todavía mucho más, ¿no? Mucho más. Ese compromiso que mostró contra el Liverpool jugando totalmente infiltrado, con el pie hecho un desastre, ¿no? Pues es una muestra más de la competitividad de este jugador, ¿no? De la capacidad de competir, de cómo se adaptó a una posición diferente para él, la del lateral derecho. Cómo fue creciendo, ¿no? De menos a más durante el partido. Con esa furia, ¿no? Que tiene como un buen uruguayo que es. Y la verdad que es otro jugador de estos que, lógico, antes el Madrid no se va a plantear vender. Porque fácilmente podría convertirse en dos o tres años en uno de los mejores centrocampistas del mundo, ¿no? De hecho, os contaré que me consta que Casemiro ya adelantaba este desarrollo de Valverde hace dos temporadas, ¿no? Casemiro hace dos temporadas decía que en cinco o seis años Fede Valverde sería el mejor hecho del mundo. Y lo cierto es que ahora, bueno, pues va camino, ¿no? Va camino de ser desde luego uno de los mejores, ¿no? Con ese recorrido que tiene, esa zancada, ¿no? Esa capacidad para competir, como decía. Y ese golpeo de balón, ¿no? Que es excelente, ¿no? Tiene un gran golpeo de balón. Es un jugador que puede sumar en ese sentido goles. Porque llega con mucha facilidad, ¿no? Gana muy fácilmente la profundidad y después golpea muy bien el balón. Lo golpea con mucha potencia. El balón va muy entero siempre. Y es un enorme jugador, ¿no? Y el último caso es el más complejo, que es el de Martín O'Degar, que también tiene 22 años. Termina contrato, en este caso, hasta 2023. Y que, digamos que hemos vivido, ¿no? Pues una situación algo desagradable este año con el noruego. Porque se adelantó su vuelta de la real sociedad. Estaba previsto que estuviese dos años cedido. Se adelantó un año su vuelta porque el propio Cedán le llamó a filas, le reclamó. Ante la importancia que podía tener el noruego en esta temporada, que además no había fichajes. Y aunque empezó de titular, entre los problemas físicos que tuvo, que tampoco él estuvo a un nivel increíble. Y que Zidane, la verdad, que creo que no tuvo demasiada paciencia con él. Y no tuvo demasiada confianza en él. Bueno, pues el caso es que la paciencia del noruego también se agotó pronto, en enero. Pidió su salida cedido al Arsenal. Y en el Arsenal está teniendo algún problema físico también. Pero ya ha dejado unas cuantas demostraciones de su enorme calidad, ¿no? Dirigiendo a un equipo como el Arsenal casi desde el primer día. Y mostrando que tiene un talento enorme este jugador. Que si este jugador está al 100% físicamente, creo que es ideal para el Real Madrid. Y es ideal especialmente para los delanteros que quiere tener el Real Madrid el año que viene. Para Haaland y Mbappé, ¿no? Jugadores que van muy bien al espacio. Y a los que Odegaard les puede filtrar muy buenos pases, ¿no? Así que son cuatro jugadores que lógicamente forman parte del futuro del Real Madrid. Ya veremos si sigue Zidane, ¿no? Que cada vez lo veo lógicamente más probable. Ya veremos si Odegaard forma parte de la plantilla o no. Pero en todo caso parece que no va a ser un jugador que vaya a estar en venta. Y evidentemente Marc Kahn menciona también otros jugadores que son intransferibles. Como Courtois, como Casemiro, como Kroos o como el propio Benzema que se va a renovar, ¿no? Pero indudablemente, bueno, pues estos jugadores jóvenes que todavía no han demostrado todo lo que pueden demostrar en el Real Madrid. Sí que me parece algo reseñable que al club les considere intransferibles. Que les considere parte importante de lo que va a ser el futuro, ¿no? Del Real Madrid y es bueno comentarlo, ¿no? Este tipo de temas porque estos jugadores, digamos, son los que tienen que dejar en mejor lugar posible, ¿no? La política de estrategia y estrategia de fichajes del Real Madrid, ¿no? Esto de ir a por los grandes talentos jóvenes, ¿no? También implica, lógicamente, darles confianza, darles tiempo, tener paciencia con ellos y esperar que puedan explotar en el Real Madrid. Y que no lo hagan fuera cuando el Real Madrid ya no tenga derechos sobre ellos. Así que sin más, me despido. Espero vuestros comentarios, que le deis like al vídeo si os ha gustado y que os suscribáis al canal los que no lo estáis. Un fuerte abrazo.